hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a descargar un mapa para minecraft pocket edición da igual que sea de móvil o de ordenador un mundo de minecraft pocket edición vale este es el enlace vale he puesto esto así para que no se vean mis anteriores mensajes después lo quito ya está todo veis el enlace este azul bueno pues le tenéis que dar clic bueno esto va a estar en la descripción de un del vídeo vale y los comentarios pues si acaso os parece esto en móvil o en algún sitio como que lo queréis descargar y le dais a descargar iniciando a descargar os voy a llevar a esta página vale nada más os lo he puesto más fáciles le dais aquí después dónde está bueno en nuestro caso de móvil vamos a quitar la pestaña esta y esta y ésta también venga sí vale arriba en vuestra pestaña te os va a parecer como que está descargado vale le dais ahí a la descarga hay que esperar un poco vale yo ya tengo un montón de descargadas vale solo porque estaba haciendo pruebas pero le dais a la nueva en nuestro caso es en esto veáis abrir con minecraft no minecraft trial es minecraft el de la izquierda en donde está a la izquierda abajo le damos aquí y se nos va a abrir el mundo vale yo voy a quitar esto ya veis mi batería está un poco mal vamos a quitarnos la pestaña en minecraft vale todo el esta pestaña y ya aparecemos en minecraft el móvil no se puede usar tan fácil vale pero bueno está mirando un poco todo y al final del vídeo voy a enseñar una cosa que está increíble pero es muy difícil de mirarlo el anterior mapa lo destrozado completamente nos va a poner importación de nivel fijada importación de nivel finalizada perfecto le dais a jugar y bueno yo tengo ya dos pero vamos a la nueva a la nueva y ahí en la nueva os va a aparecer lo mismo que a mí no no he jugado este mapa todavía es un nuevo mundo vale el anterior está destrozado pero bueno eso ya es mi problema vosotros lo vais a tener nuevo con el enlace que os he puesto en la descripción ya llevo subiendo tres vídeos antes he subido un vídeo de qué buen dato me has pasado y bueno no me acuerdo aquí tenemos lo que viene siendo el cartel de bienvenida vale y esta es la mansión vosotros no vais a poder hacer esto ni yo tampoco pero gracias a mí vais a tener esta pedazo de mansión en vuestro minecraft de pocket edition claro es en pocket edition si sois hackers o algo intentadlo hacer en java edition yo no sé pero bueno al entrar vais a tener lag vale pero bueno vaya que recuerdos es que antes se ha roto todo el suelo y ahora está como un nuevo vale mirad la puerta esto es un mecanismo que ni yo sé hacer yo no sé subo el volumen para que lo escuchéis vale aquí tenemos la llave que sería esto tenemos perrotas pero bueno veis todo esto no son luces automáticas gracias a un cristal que hay por aquí a esto no entiendo bien este mecanismo pero bueno vale aquí tenemos que meter en el soldador la llave y darle al botón y darle al botón pero antes de eso mirad la puerta se abre perfecto eso ya digo podéis cambiar la puerta de color si queréis mirar de diamante y de bueno si de diamante le voy a dar aquí para cerrar lo que vamos a hacer si hay mucho mecanismo debajo de nuestro si vamos a cambiar la puerta veis que no hay ningún pistón por los lados no y por aquí sería vale pues aquí veis esto no vamos a ver si la puerta funciona así puerta 2x2 para abajo como como se hace esto ni idea antes se que usamos curadores que la bueno vamos a abrir la puerta y ya está y se puede cerrar desde aquí ya está cerrada se puede hacer de cristal pero no se venga vale aquí tenemos los muros le damos aquí atención dale cuando se activan todos pero bueno es un muro 2x2 creo vamos a mirar voy a abrir la puerta vamos a mirar porque esto de un pistón no sería como es vamos a abrir uno lo que yo creía un doble pistón y vaya todo esto así también pongo esto es el único bloque que tengo por ciento no no vamos a cambiar esto por este para enseñarnos después otras cosas y y poner bien la puerta y después se 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 así es porque en esto se toca todo así y bueno aquí vale esto funciona sólo para microsoft pero así se rompe toda todo el hormigón pues es un doble pistón esto en jamás edición funciona es un doble pistón que levanta esto pero bueno que no no este mecanismo no está bien en esta casa porque tú le das aquí y se puede abrir bueno y por aquí tenemos una decoración y algo mejor que decoración mirar no tengo armadura no no tengo armadura me pongo en este bloque de aquí especial con 6 para moverme que si no tengo santo automático le damos aquí y atención es todo automático teníamos que haber santo pero bueno cómo funciona esto bueno pues tú cuando estás aquí vas a darle al botón cuando estás ahí y te va a darle al botón cuando estás ahí en esta casa nos da no sé cómo guardar todo esto en automático pero bueno qué más tenemos por esta mansión decoración y también esto que si no son que si nosotros soltamos aquí un buen ejemplo una cama de creativo porque nos da un ítem no 64 vale montáis la cama aquí y se activa uno digo un horno uno no una hoguera después para eso me acuerdo que aquí estaba No, así no, así Ahí está Me gusta la cama Podéis dejar esto así para Hacer esto y después Levantaros Y podéis sentaros desde aquí cualquier item Y no hace falta Mira Quiero Activar La defacción Después de aquí toda la defacción Le pongo aquí Y podéis poner escaleras Y se pone todo bien Para más decoración Pues con una trampilla La ponéis y ya está No sé, yo decoro También ¿Qué más mecanismos hay por aquí? Un ascensor funcional de Minecraft Pocket Edition Este ascensor sí que funciona No se accede pero No, me ha subido en el siguiente piso Aquí es una zona De cultivos Pon aquí un árbol gigante Vale, aquí mola algo mejor Dice que corre hasta ahí No entiendo Si alguien sabe lo que quiere decir este Karel Que me lo diga Esto de aquí Esto voy a quitarlo de aquí Por una razón Va a molestar Vamos a coger Vamos a coger una entorcha de redstone De redstone De igual una o muchas Una que está aquí Se nos va a activar Aquí una habitación secreta Para guardar cofres Después esto de aquí No funciona En el caso Esto de aquí no funciona Pero bueno Aquí hay que quitaréis esto Se tiene que cerrar En cualquier segundo Vale Ya estaba diciendo yo Y cuando se hacía Aquí lo mismo Pues no No es lo mismo ¿Qué está pasando? Vale No entiendo esto Un mapa Y por aquí ya está Vaya mansión gigante Después una cerca de trabajo ¿Queréis ver el mecanismo? Pues me acuerdo Que por aquí se podía Por esta zona Vale Vale Este es el mecanismo Me ha sellado Un poquito Pero bueno Espera Este bloque aquí Sobra Estoy quitando Estoy quitando Los bloques Que me pueden sobrar Pues aquí está Pues aquí está Y aquí ahora vamos Porque está divertido Bueno Bueno este es un mecanismo Que yo no sabría hacer Pero bueno Esto de aquí es un mecanismo Que funciona Bueno Bueno si Está empezando a hacer uno Pero no 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 entiendo Se que tiene que bajar el bloque Pero no funciona Este es el mecanismo Bueno Bastante grande Yo creo Lo pone con diferentes bloques Pero Bueno pues esta es la mansión Creo que tiene más cosas Pero bueno No se Subirá aquí No se ¿A qué es por aquí arriba? Esto es una locura Pero ni lo sabía ¿Qué da esto? Parece que es una fábrica De infinito ¿No? ¿Pero qué tiene esto dentro? Polvo de hueso Algo que es difícil Conseguir Pero bueno ¿Qué más hay aquí? Bueno pues vais a estar rodeados Por esto Y si queréis Tener un mundo así Pues Podéis venir a esta zona Que está al lado de vuestra mención Y bueno Y bueno voy a mirar un mapa nuevo Para esta Pero bueno Ya veis La entrada también es automática Más o menos Paisar al botón ¿Cómo se hace esto? Con dos de resto de encima Y se abre igual Aunque yo creo que Fantano de esta casa Digo mansión El que que ven Vale Voy a coger los materiales Que he visto Que se puede hacer En el anterior minecraft Aquí voy a ir Escogiendo esto Va a estar Este Pero bueno Ya está ¿No? Voy a hacerlo Aquí Vale Otro Tres 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 así aquí es que esto sería un tercer pistón en java edición y aquí pues no bueno pues voy a dejar así para acordarme para que no se me olvide que más así me falta uno de resto vale pues sería un doble pistón en poquete edición que yo me acuerdo de esperar es dos pistones así primero en el primero hay que hacer un botón después un repartidor al tope un segundo que me acuerde vale es así esto por aquí sin acordarme casi como que yo lo consigo que falta así era vale bueno un tercer pistón vamos a intentarlo sería hacer vale y por aquí hay que hacer el doble pistón primero y después tenemos que hacer el mejor pistón del mundo esto va por aquí esto así acordaros que es así todo ya es un camino bueno vale tú le arrastran esto y esto ahí vale se podría unir esto no estaba pensando espera que tengo el inventario es que si me quedo esto atención no se puede ver pues nada vale aquí conectamos un bloque y hacemos lo mismo vamos a cerrar pero con un pistón solo y volvemos a hacer lo mismo esto por aquí un pistón así este botón lo quitamos acordaros como lo hacemos tengo que dar energía a este después unir esto me parece este sería lo que cogería a ver vale vale tiene si le damos este bloque que hace si le ponemos aquí un repetidor no entiendo lo que va a hacer falta recoger el bloque sabes lo que quiere decir que por aquí le podemos poner uno al máximo yo creo que así ya vale y con esto de fila no perdón aquí no uno más por aquí hacemos esto y creo que ya está vale un poco más para que le dé tiempo creo que todo esto ya podría ser esto vamos a quitarle este de aquí primero para ver si funciona lo tiene que traer ahora este de aquí se tendría que activar mucho después como no lo he entendido vamos a verlo otra vez vamos a hacerlo diferente lo que si yo hago esto ahora mismo decidme en los comentarios si lo he conseguido porque no tengo ni idea ni idea pero ese techo lo empuja o o parece que lo empuja pero en verdad no espera se activan tres pistones pero de esos tres no tengo claro a veces tengo dudas voy a poner a conectar voy a hacer un conector a estos dos pistones a ver si me dice que sí es o no conectamos este de restón esto lo hago por aquí aquí uno de restón conectamos estos dos es que tengo dudas vamos a mirar bien tenemos el pistón aquí entonces yo lo empujo no he llegado hasta ahí no ha llegado tiene que llegar hasta ese límite decirme si lo he logrado porque si lo he logrado para mí es un récord bueno voy a hacer una cantura de pantalla para acordarme que tiene que llegar hasta este como lo hago esperar un segundo ¿se puede hacer cantura de pantalla desde aquí? no sé que un grabador sí podía pero este no cantura de pantalla ahí se ha tomado una cantura de pantalla lo he visto ahora y bueno este pistón no sé si es verdad o no lo estoy imaginando creo que vamos a llegar a hacer el cuarto pistón si sigue ahí sitio ahí sitio bueno vamos a hacerlo aquí el que que podemos hacer toda la colección y nada nada vamos a hacer la forma esta de siempre con dos espacios acordaros aquí hay dos pistones hay esto 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 un pistón y ya está activado aquí hay que hacer uno de restón con un botón primero para ver se funcione y uno de aquí uno perfecto es un pistón esto es un pistón en verdad no se falta repetidor solo se falta esto vale venga nuevo record hacer toda la colección del mundo de pistones lo voy a hacer en este mismo mundo este iría este este iría este si ya este entonces esto fuera este doble pistón hasta donde tiene que llegar que no me acuerdo hasta aquí hasta aquí nada va bajando atención el primer pistón pues no es uno menos tierra por favor tierra vale este llega hasta ahí este llega hasta hasta ese bloque perfecto este llega no no este no este no es hasta ahí eh dos tenemos que hacer que llegue hasta ahí no hemos terminado voy a desactivar este que pasa si yo hago esto que solo recoge el bloque no tiene que ser uno más vamos a hacer los caminos Voy a dejar eso. Vale, tenemos que hacer que llegue uno más Será así Vamos a desactivar este Este camino va a ser de emergencia Bueno, vamos a quitar dos pistones Y vamos a ver cómo sería ¿Por qué va mal? Aquí va uno, así Aquí va esto, aquí va esto ¿Cuánto llega hasta aquí? Y creo que llegue uno más Vamos a hacer uno más ¿Cuánto llega hasta aquí? ¿Cuánto llega hasta aquí? A ver ahora si llega ¿Hasta dónde llega ahora? Uno más y lo conseguimos Este es el que tiene que tardar más Vale, este como si hay que tardar más Vamos a ponerle esto Vamos a hacerle aquí un circuito Para que no se siente la redstone Es mejor poner esto Con cualquier bloque menos el cristal Con cualquier bloque menos el cristal Y alguno más Creo que llegue aquí, ¿no? Ya, así Mira todo el circuito que hemos hecho Ah, vale Ah, vale Que no he puesto aquí el bloque Ya lo hacía yo Colocada Con lo que ha tardado No ha podido hacer nada Si esto ya tarda mucho No hace falta ni un tic A ver, vamos a ver Va todo lo rápido posible Vale, pero nada Me hace gracia esto Casi Va a quitarle unos cuantos text Esto ya está A ver si ahora, por favor Llega rápido Pero no tanto, por favor Así no le da tiempo a retraer Entonces de aquí sacamos una señal Hacia Hacia aquí Bueno Tenemos todo el rato el mismo circuito Aunque Eso no funciona ¿Por qué hace aquí esto? Ah, tiene reloj para dos lados Este es el que funciona bien No puedo hacer de tres Ya miro tutoriales Si queréis Pero bueno Vamos a hacer una cosa Que siempre he querido Si me acuerdo Lo consigo No sé si me voy a acordar No sé si te pasa No sé si me voy a acordar Más ¿He hablado? No sé si me voy a acordar ¿Cómo era? Era... Con este sistema quedan mudo de... Me estoy acordando... Me estoy acordando... Me estoy acordando, me estoy acordando... Me estoy acordando... Y hago esto en dos partes a la vez... Espera, si son los pistones... Es esto... Un repetidor al tope... Un pistón hacia arriba... De esta forma se puede hacer una puerta... Pero no tan fácil... Después una gotita de arastón que va a estar conectada con... Con este de aquí y esto... Bueno... Hay que ir mejorando, pero bueno... Esto va aquí... El que ha sido casi... Vale... La idea era... Pero por qué no va... Igual... Son dos pistones... Y no lo sé... Vale... Vale... Me acuerdo que igual es así... Lo que ya no va a estar aquí... Esto que no va... No... Claro... La idea era... Normal es que... Es un pistón... Normal es que... No hay que ir mejorando... No hay que ir mejorando... Normal es que no... Lo que está es que... Si yo pongo esto aquí Vale, falta un doble pistón Hacia arriba Algo que por aquí se puede hacer Hago esto Esto así Y esto va por aquí Así Y esta así Ahora solo falta Que se destraigan Los dos Si no hay bloques Lo pongo bien Estoy platicando No es que yo ya sepa Vale Podría ser así Y no lo sé Bueno Un doble pistón Si que estoy haciendo Vale Aquí porque Lo he cambiado un poco Todo Si aquí estamos Los controladores Y ya se veía Un doble pistón Con una palanca Que puedo quitar de aquí Y esto Y esto Este mapa lo vais a tener en la descripción Y en los comentarios Pero sin esto que estoy haciendo Por si queréis ver todo bien Y todo Un doble pistón Un doble pistón Lo que intentaba hacer es esto De igual que os destroce la casa Porque lo vais a tener Para vosotros Eso De igual Anda pero que tenéis toda la casa destrozada De igual No es para vosotros esta Lo vais a tener mucho mejor Vale Lo que intentaba hacer Es este mecanismo Que sí Me acuerdo bien Por aquí estaba El interruptor Esto fuera ¿Ves ese comparador de ahí? Vamos a quitarlo Bueno Intentaba hacer esto yo Pero resulta Que con una palanca aquí Ya se puede hacer Que la Mejor no lo muevas Aquí lo han hecho diferente Yo intentaba Yo intentaba hacerlo más fácil Ya se ve Esto es un doble pistón Espera Que no acaba aún aquí Es que aquí abajo Hay muchos mecanismos Ya lo veis Se puede quitar todo Y ya veis Que yo he puesto una palanca Aquí Bueno Esto es todo El mecanismo Da mucho lag Aquí hay doble pistón Estaba intentando Hacer eso Pero no En esta versión De pocketation De móvil Es todo diferente Aquí Se podría pasar Pero aquí Que yo ya he visto Este en el mundo Esto sería Un poco de mecanismo Que yo os decía Pero no va Esto en javadición Pues sí Este sensor va muy bien En esta versión Vamos al ascensor Elevator Bueno aquí termina todo Me tiro por el balcón Desde ahí me he caído Y por aquí Está esto Aquí tienes Una ventana Para salir O entrar De emergencia Y todo esto Es el mundo Hay una cosa Muy graciosa Que es Estas escaleras Simplemente subir Arriba del todo Ya está Bueno Teneis una vestida Una fotomática Que yo la puedo hacer Se puede cuadrar Un poco así Un poquito Haciendo Sé que Queréis esto Espera Ahora mismo Termino Esto por aquí ¿Dónde está la dinamita? Pensaba que ya estaba activado Espera Ahí está Activado Se entiende ¿Qué va a hacer? Lo que haría Una dinamita Y por aquí No es vuestra mansión Pero en la descripción Tenéis el mundo Para Pocket Edition Para Pocket Edition ¿Por qué no carga? Porque es para Pocket Edition En vuestro móvil Por ejemplo Lo que está haciendo Los que ya jugáis a Minecraft Sabéis Que es Estable O Este icon Para que es Los que jugáis a Minecraft Ya sabéis Para que es Esto Es muy grande Vale Exploto Ah espera No Que no os he enseñado esto Ni sabía que estaba aquí Es una máquina voladora Que vosotros leéis aquí Aquí el botón Y me voy a ver Donde termina No bajará hasta aquí ¿No? A ver como es Seguirá un poco Porque En verdad Nada Aquí Tiene que hablar De otras Entonces ¿Hasta dónde va esto? Pues sé que hay una zona De descarga Guau Puedes hacer esto automático O como queráis ¿Dónde está la mansión? Queda aquí explotar No veo ningún botón De descarga Y todo esto Yo así Una más fácil Pero ya En otro vídeo Que este vídeo Ya va muy lag Bueno Ahora aquí vamos a la mansión, y como se que no va a explotar todo bien, siempre se puede hacer esto para la desatación. Y me dejan vuelos atrás en el tiempo. Claro, cuando se ha activado... Ya aquí, paso también el video. Vamos a salir por aquí Pero antes vamos a poner todo Vamos a salir por aquí pero vamos a conectar todo Y por aquí vamos a ver que nos flota y termina Vamos a decir que se lleva todo Como no se vea necesario que hay mecanismos y se rompe todo Hay dos panelas en el principio Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer Ya va espera Vamos a hacer esto aquí Con esto Vamos a caer Porque me dejo hacer una torre Una torre Vamos a activarlo Yo me alejo Que esto se te va a hacer ¿Veis dinamita? Espera que no es dinamita eso Ah sí Aquí estaba la granja de experiencia ¿Qué está sonando? Mira los aldeanos De antes Vaya Ven que Ven que esto Y dice Venga voy a salir a ti Hola ¿Qué tradeas? Estas son las zonas automáticas ¿Qué pasa con este saltador? ¿Qué pasa con este saltador? Ah sí Es decir Pongo que y aquí se acaba el vídeo